Música Continuando con Miskitaki presentamos todo el sentimiento de Consuelo Geri acompañada del talentoso guitarrista Rolando Carrasco Interpretan este hermoso Yarevia Yacuchano, Ojo de Piedra Música Música Mis ojos no quieren ver Lo que hay delante de mí Y no vienes no quiero atender Lo que está pasando aquí Ay, 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 ay Lo que está pasando aquí Música Música Del grito de libertad Lo que en las costas se oyó Hablan los signos en paro Ay, 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 ay Yo no sé quién lo gritó Ay, 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 ay Yo no sé quién lo gritó Música Ojos de piedra Ojos de piedra tuvieran Para poder resistir Música Ah, cuando más me dolor Ay, 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 ay Ay, 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 ay No los dejará de abrir Ay, 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 no los deja nada de abrir Ay, 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 mucho, lagrima está encada Ay, 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 mucho, lagrima está encada Llegará el día, camino del tiempo Que se vuelva canto de alegría Llegaré día, camino del tiempo Que se vuelva canto de alegría Hay ese llanto, lágrima estancada Hay ese llanto, lágrima estancada Yo forastero, camino del tiempo Bajo tu cielo también he llorado Pero ese llanto, lágrima estancada Pero ese llanto, lágrima estancada Yo forastero, camino del tiempo Bajo tu cielo también he llorado Yo forastero, camino del tiempo Bajo tu cielo también he llorado Ahí estaba Consuelo Ferín, el acompañamiento Rolando Carrasco Quien además tiene hoy un concierto especial de guitarra Sábado 17, hoy a partir de las 7 de la noche Concierto de guitarra peruana tradicional, popular, académico Se van a juntar jóvenes intérpretes de la guitarra De distintos lugares del Perú En un mismo escenario Así que ya saben, si quieren escuchar un poquito más De guitarra peruana Vayamos a la derrama magisterial Seguimos con más aquí en Miskitaki Viene nuestra secuencia En la que podemos conocer un poquito más De nuestro Runasimi Runasiminchi con nuestros maestros Walter Chalco, Odón Aldoradín y Saiwa Empieza Runasiminchi ¡Gracias! 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 Bienvenidos a nuestras clases de Quechua Hoy estamos otra vez con ustedes Walter Chalco, ALINLACU Alguien Llamamay Alguien Llam Alguien Llam ¿Qusis hayan ya Chu Kachkani ¿Qusis hayan ya Chu Kachkani? Hayas kusis Qusis jaya n ¡Z acaba ponchao! Todos los días nosotros estamos felices Zapapunchao es todos los días Hoy de qué vamos a hablar Walter Causaj Pachamanta Causaj Pacha, naturaleza o medio ambiente Causaj Pachamanta Del medio ambiente De todo lo que existe en el mundo En la tierra La naturaleza, las flores Pacha, tierra Tiximuyo, mundo También lo conoce de esa forma Y lo que veníamos cantando O sea, junto con el viento Y la lluvia Guaira, viento Para, lluvia Chairajmi Recién estoy llegando Después de tantas dificultades Exacto Ya por eso que estamos con los poches Porque hemos ido a un toril A un toril, a un carnaval Claro Hemos llegado Seguimos entonces Seguimos El suelo Suelo, tierra La tierra Y ahí ya Aipa, mamapacha Ya le dicen cuando es Deidad religiosa Por eso le decimos mamapacha Madre tierra Alpa es tierra Generalmente Sachacuna Árboles Huaytacuna 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 Flores Sumas huaytacuna Bonitas flores Jampas sumas huaytacuna Juracuna Juracuna Son todos los arbustos Jura las hierbas Juracuna 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 Ajá ¿Y cómo se dice el sol? Inti Inti Y su esposa La quilla Quilla Mamma quilla Siempre son las doy doy Dives Inti Quilla Pacha Mamma pacha Mamma pacha Que lindo Que maravilloso Urjo Urjo Los cerros 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 Claro También Urjo Es macho Pero eso es En otra excepción Urjo Cerros Cordillera Apu Amani Apu Amani Es que Con religiosidad En las montañas Los cerros Son Dios Montaña Pero son montañas especiales Ah claro Esas son Cualquiera Por ejemplo El Apu De la provincia De Lucanas ¿Cuál sería? Jaruarazo Jaruarazo Parinacochas Sarazate Sarazate Aquí en Lima ¿Quién es nuestro Apu? San Cristóbal San Cristóbal El Cerro San Cristóbal El Apu Mayor El Apu Mayor Luego tenemos también Puyo Puyo La Nube La Nube Pachapuyo